¡Suscríbete al canal! ¿Hai comprato la mozzarella senza lattosio? ¡Sí! ¡Due! ¡Scadenza! ¡10 giugno 2020! ¡Bene! ¡Zimil! ¡Allora, secondo corridoio entrando sulla sinistra, ne ho presi 6, scadenza 16 giugno 2 e 4 primo luglio! ¡Quello con latte! ¡De capra! ¡Cosa! ¡Cosa con latte de capra! ¡Lo yogurt! ¡La ricotta! ¡La ricotta! ¡La ricotta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué daño!